El arquitecto Jaime Sorín participó en Rosario del ciclo Pensar la Ciudad para Transformarla, organizado por el Foro de Políticas Públicas Rosario para Todos. Sorín es miembro fundador de Carta Abierta, exbecano de la Facultad de Arquitectura y exvicerrector de la UBA. En esta charla para Agenda Pública, dialogó sobre las políticas de vivienda y el sistema de transporte público. Y estamos con el arquitecto Jaime Sorín. Muy buenas tardes, arquitectos. Muchas gracias por estar aquí en Agenda Pública con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Las ciudades en la Argentina, ciudades como Rosario, han presentado un crecimiento inmobiliario más que importante. Crecimiento y tal vez no tanto desarrollo. Este boom inmobiliario ha presentado algunas diferencias más que importantes entre las viviendas que se han construido para inversión y aquellas muy pocas construidas para uso, sobre todo en las clases populares. ¿Este fenómeno se puede regir de alguna manera o siempre este tipo de cuestiones van a pasar ante un boom inmobiliario por cuestiones de mercado? No, lo que está sucediendo en el país es que hay, en todas las grandes ciudades, el fenómeno de Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y algunas otras, en algunas ciudades intermedias también ha sucedido esto, hay un boom inmobiliario que tiene que ver con lo que ha sucedido en el país a partir del 2003 fundamentalmente y ya más fuerte todavía en el 2006, que son excedentes financieros de algunos sectores, fundamentalmente en el caso de Rosario, obviamente los sectores que están más ligados al campo y a la industria agropecuaria, y eso ha hecho que estos excedentes financieros, como no tienen una posibilidad de invertirse en el mercado financiero, porque hoy no hay opciones que sean atractivas, se vuelcan hacia lo inmobiliario. Entonces se vuelcan hacia lo más seguro en lo inmobiliario, que son aquellas unidades que se pueden alquilar o que por el que pagan poco impuesto se guardan cerradas, que es un fenómeno que no sé si en Rosario está sucediendo. En muchos pueblos cercanos a Rosario ocurre. Lo que ocurre en Buenos Aires es muchísimo, entonces el 80% de lo que se construye, de lo privado, va dedicado hacia esa especulación y además en lugares muy puntuales, que son los que dan cierta seguridad, cierta garantía urbana de la inversión. ¿Cómo se hace para transformar esta construcción de viviendas o de complejos habitacionales, que son meros bienes de inversión, digamos, o de cambio, en bienes de uso, para que realmente haya acceso a la vivienda popular? Hoy hay una contradicción importante entre lo que son los bienes de cambio, la vivienda entendida como bien de cambio, y la vivienda como debería ser entendida, que es como bien de uso. Normalmente el sector privado no se ha ocupado demasiado de la vivienda como bien de uso, salvo en algunos momentos donde ha habido un poco de crédito hipotecario, pero muy poco, digamos, ¿no es cierto?, y además limitado a los sectores con mayor capacidad de repago, obviamente. Es el Estado el que tiene que ocuparse, obviamente, de las clases populares, y no hay otra manera dentro de este sistema económico que nosotros tenemos. Lo que tiene sí que haber es una política estatal fuerte para que no se desbalancee tanto la situación y que los sectores populares tengan acceso a una vivienda adecuada. Y en este caso, el programa Procrear, que ha lanzado el Poder Ejecutivo Nacional, ¿de alguna manera intenta suplir estas falencias que el mercado en ningún momento trató de cubrir? Sí, por supuesto. Hasta hace unos meses que aparece Procrear, el Estado Nacional en todo el país había construido una buena cantidad de soluciones habitacionales, entre entendidas como viviendas nuevas y modificaciones, arreglos o trabajo de infraestructura. Son casi un millón, novecientos y pico de unidades. Ahora, con el Procrear lo que se intenta es trascender a los sectores que no tenían capacidad de pago, a los que fue dirigido los primeros planes, a sectores medios y de trabajadores formalizados que tienen una capacidad de pago, pero que no llegan a lo que es un crédito hipotecario privado. Así que el Procrear está dedicado a eso, parece que si se logra hacer estas cuatrocientas mil viviendas va a ser un impacto importante dentro de la necesidad de vivienda de los sectores, justamente de estos intermedios. Le propongo una breve pausa en la entrevista para seguir con Ivana con más Agenda Pública. Seguimos con el arquitecto Jaime Sorín aquí en Agenda Pública. Uno de los temas tiene que ver esto con la vivienda, pero hay otros temas que a las ciudades, principalmente más importantes, los centros urbanos como Rosario, realmente lo aquejan y en mucho, que es el tema del transporte y un tema que usted ha estudiado, sobre todo a partir de la realidad porteña, pero que no es menos cierto que ocurre también aquí en Rosario. Las políticas de subsidios, las posibilidades de el volver con el tren, los trenes interurbanos, también en las ciudades del interior, ¿es posible en el mediano plazo, es posible captar inversiones para que esto ocurra? Bueno, posible es, lo que hay que tener es primero un plan estratégico claro que le asegure a esas inversiones que van a ir a lugares a donde van a tener una posibilidad de recuperación, pero también el Estado va a tener que intervenir fuertemente. Dentro de las ciudades, lo importante es que los sistemas de transporte público funcionen, es decir, en las grandes ciudades argentinas funcionan más o menos, en Buenos Aires muy mal, en otras un poco mejor, pero la realidad es que después de la década del 90, con muchas privatizaciones, nos hemos atrasado un montón en todo esto y hay que empezar prácticamente de nuevo, hay que empezar a pensar justamente planes que permitan intercambiar entre el automóvil privado y el transporte público, que no obliguen al transporte privado a meterse hasta los centros de las ciudades y que mezclen distintas posibilidades de transporte. En ciudades como Rosario, obviamente, el transporte colectivo es el transporte central, pero en otras ciudades se mezclan, en Córdoba dicen que va a haber subte, en otros, en general, lo que hay que tratar de conseguir son sistemas intermodales y con lugares que sean de fácil estacionamiento para que los autos no invadan todo el resto de la ciudad y sea imposible en algún momento transitar. ¿Hay alguna factibilidad que el transporte público sea realmente rentable o necesariamente necesita el subsidio estatal y en el caso de ser estatal va a una supuesta pérdida desde el punto de vista financiero? Bueno, uno tiene que pensar que el transporte no es un elemento de ganancia solamente, es un elemento de utilidad pública y que tiene un beneficio social importante. Entonces uno tiene que medir en ese sentido que el subsidio lo que hace es permitir la utilidad social de estos transportes. En ningún lugar del mundo el transporte es rentable, por muchas razones, o porque en algunos momentos los elementos móviles son caros, o en estos momentos, por ejemplo, que la nafta es muy cara, o el gasoil es muy caro, bueno, hay todo un tema que hay que balancear y justamente entonces es donde el Estado tiene que dar subsidio. La política de subsidio del Gobierno Nacional, con algunos recortes que se plantean, sobre todo desde el interior hacia Buenos Aires, ¿en qué situación puede dejar a la capital con un transporte muy subsidiado y en el interior con mucho menos subsidio? Bueno, en la capital lo que se está intentando y supongo que lo que se va a hacer es sectorizar el subsidio, o sea, que no tengan subsidio aquello que no lo necesitan y que sí lo tengan en mayor medida aquellos sectores que viven más lejos, que tienen que tomar dos o tres medios de transporte y que necesitan por sus ingresos realmente tener un subsidio. Balanceando esto, también el interior va a poder, o las distintas ciudades, van a poder ser objeto de subsidio. Lo que pasa es que ahora va todo a un solo sector porque la masa es tan grande que es casi imposible distribuirla. Creo que si se piensa bien con esta tarjeta SUBE y que permite realmente medir hacia dónde se va, hacia dónde se viene, quién la usa, ahí me parece que se va a poder balancear y es necesario. Muchísimas gracias, arquitecto. Fue el arquitecto Jaime Sorín que pasó por Agenda Pública.